Infórmese ya sobre nuestros abonos anuales al soporte técnico avanzado, el soporte integral para clientes exigentes. Somachine, tutorial de programación, parte 1, creación de proyecto. En este vídeo veremos cómo crear un nuevo proyecto en Somachine. Para ello primero crearemos una máquina nueva. Después podremos empezar, en este ejemplo empezaremos desde un proyecto vacío. Se podría empezar desde un proyecto estándar, desde un proyecto que tuviéramos antes. Y entonces le damos un nombre. Vale, guardamos. Y ya tenemos nuestro proyecto. Ahora lo que haremos será desde configuración, insertar el controlador que tengamos. En este caso tenemos un M258. Entonces insertaremos ese controlador en el proyecto. En la ventana de la izquierda están todos los controladores y pantallas que podemos encontrar en Somachine. Aquí seleccionamos el controlador que tenemos y lo arrastramos hasta el área de trabajo. Al arrastrarlo, Somachine importa automáticamente librerías, entradas, salidas y configuración del M258. Que ahora lo podemos ver en programa. En programa aquí vemos en la parte izquierda el árbol de dispositivo. Si hubiera más, saldrían más dispositivos aquí en este árbol. Y aquí podemos ver la configuración por defecto de este M258. Ahora si lo que queremos es insertar línea de código para que el dispositivo lo ejecute, pues añadiremos un POU. Vale, que se puede añadir en diferentes lenguajes. En este caso lo añadiremos en diagrama de funciones continuas, que es CFC. Vale, lo abrimos. Y aquí ya podemos insertar nuestro código. A modo de ejemplo, lo que haremos será insertar un temporizador que activará una salida tras dos segundos de activar su entrada. Vale, entonces nosotros ahora sabemos que el temporizador es el teón. Lo tecleamos. Le ponemos el nombre a la instancia. Por ejemplo, teón-0. De forma automática lo crea. Crea esa instancia que en la parte superior se puede ver, en la zona de variables. Y ahora le asignamos una entrada y una salida. Entonces insertamos desde la derecha el bloque para insertar las entradas. Y aquí está el bloque para insertar las salidas. Entonces crearemos, bueno, también tenemos que insertar el tiempo. Que el formato esté almohadilla, por ejemplo, 2s, 2 segundos. Vale. Y entonces ahora creamos la entrada. Como la variable no existe, SOMACHI la crea automáticamente. Vale. Al darle en Enter, él ya detecta que es un booleano y nos lo crea. Y con la salida también. De forma automática ya está creado. Y en la parte superior podemos ver la zona de variables. Donde se encuentra la entrada, salida y la instancia. Del bloqueo en función que hemos insertado. Vale. Ahora, si queremos asociar esa entrada a una entrada física del automata, pues nos vamos a la zona de las entradas. Y podemos asociar, tecleando aquí, buscando, podemos buscarla, el nombre de la variable, en este caso INVAR1, se asocia directamente a una entrada física. Vale. Mapea una variable existente. Y podemos hacer lo mismo con la salida. De esta forma, cuando se active la entrada física, tras dos segundos, se debería activar la salida. Ya está. Vale. Ahora ese POU, que contiene código, aquí está, se debe ejecutar, bueno, vemos las variables, se debe ejecutar cada cierto tiempo. Pues desde la más, se llaman a los POUs para que se ejecuten. En este caso, por defecto, lo dejamos en cíclico. Ya en posteriores vídeos explicaremos el funcionamiento de las diferentes formas. Y lo llamamos para que se ejecute cada 20 milisegundos. Entonces, cada 20 milisegundos se ejecutará el POU. Si terminara de ejecutarse el código antes, se esperará hasta otros 20 milisegundos. De esta forma, nos aseguramos que la ejecución es cíclica. Vale. Entonces, ahora, esto se deberá enviar a nuestro controlador. Vale. Lo mejor es siempre borrar el gateway, añadirlo. Entonces, ahora estamos conectados por USB a nuestro controlador, al M258. Escaneamos la red y lo encontramos. Entonces, lo seleccionamos como Paz Activo. Pulsamos Alt F. Y ahora le transferimos el proyecto. Vale. Nos da una advertencia diciendo que el proyecto que tiene en esos momentos no es el mismo que el que queremos transferir. Entonces, nos dice si estamos seguros. Bueno, en este caso sí. Y transferimos. Al transferir el PLC se encuentra en Stop. Le damos a Run. Y ahora si vamos a nuestro POU. Ahí se encuentra. Estamos visualizando lo que ocurre. Está la entrada a cero y la salida también a cero. Y el temporizador de momento no hace nada. Y ahora activamos la entrada físicamente. Vemos como al cabo de dos segundos se activa la salida. Aquí podemos visualizar la instancia. Como tienen varias variables que están temporizando. Y vemos como funciona. Aquí vemos la entrada física. Ahí está. La accionamos. Y vemos como se acciona. Y la salida, pues, veremos como se acciona tras dos segundos de activar la entrada. Ahí está. O sea, ya son las entradas de salidas físicas. Ya está. Un ejemplo muy sencillo para ver como se crea un proyecto. Vale. Ahora lo que podríamos hacer es insertar otro... Otro... Ahora lo que podríamos hacer es insertar otro... Otro POU. Pero en lugar de... Un diagrama de funciones continuas vamos a hacerlo en LADEL. Que es diagrama de contactos. Vamos a hacer lo mismo. Insertaremos aquí una bobina, un contacto. Aquí en medio pondremos un temporizador. Lo arrastramos ahí hasta la zona. Entonces aquí, si le damos a los puntos, pues nos aparece una ayuda para insertar el... El bloque de función que queramos. En este caso, un teón. Al igual que antes, creamos la instancia. Vale. Como no existe, no la creamos en forma automática. Y aquí tenemos la entrada. Y la salida. Aquí el tiempo. Le pondremos un tiempo en el mismo formato que antes. T... Armadilla 2 segundos. 2S. Aquí hay una variable temporal. Y bueno, ponemos TEM. La creada de forma automática. El formato TIME. Y aquí tenemos la variable entrada. Y la variable salida. Entonces estas variables no las asociaremos a entradas y salidas físicas. Sino que las forzaremos desde el propio programa. Cuando estemos ejecutando... El programa en el controlador. Ahora este POW también debemos de llamarlo. Para que se ejecute. Lo podemos llamar en la misma tarea cíclica. Entonces cada 20 segundos se ejecutará. Primero un POW. Después el otro POW. Esperar un tiempo. 20 segundos. Y así estará. Entonces lo que hacemos es transferir todo. En este caso. Y ya estamos. Ponemos en RUN. Al controlador. Y aquí pues podemos forzar esta variable. Y al forzarla vemos como pasa el tiempo. Y al cabo de dos segundos. Se activa la otra. En este caso esta variable no está asociada a ninguna entrada y salida. Física del automata. Desde los siguientes enlaces. Podrá consultar, descargar y visualizar más información técnica en distintos formatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.